Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar cómo hice este look súper natural y moderno para un maquillaje para todos los días. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el video. Bueno, vamos a arrancar con la Vitamin Enriched Face Base, que es esta crema de Bobbi Brown tan, tan linda, que muchas veces me gusta usar a modo de primer. O sea, en vez de poner un primer, esta vez lo que voy a hacer es poner esta crema. Obviamente yo no tenía crema por esta previamente, voy a poner directamente esto. No es que ponga una crema y después esto. Pongo esta crema, pero esta crema por la consistencia que tiene, puede servir perfectamente en lugar del primer. Es una crema que si bien es bastante densa, se absorbe muy rápido y hidrata súper bien la piel. Ahora voy a usar, siguiendo con la línea de Bobbi Brown, el Eye Repair Cream, que es esta crema, que es como, ven, tiene esa consistencia así bastante, bastante espesa. Vamos a poner un puntito de cada lado y también sirve muy bien para hidratar el contorno de ojos. La crema tiene, la de la cara tiene aroma a limón, en cambio esta tiene como un leve aroma a pepino. Lo ponemos así, solamente acá haciendo una C, no vamos arriba del párpado. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Vamos a armar algo, como les dije hoy, es un maquillaje natural y bastante, o sea, así simple para todos los días, pero tiene algunos truquitos. Voy a poner esto acá, este es un contour de Westman Atelier, que es súper lindo. Vamos a poner acá, sí, para afinar la nariz, acá. Ahí, y ahí, y vamos a poner acá en la mandíbula. Entonces, vamos a poner el contour. Ahora voy a poner el, lo que sería el iluminador o el corrector, digamos. Vamos, vamos a poner acá, voy a usar este de Tarte, que es bastante cubritivo. Voy a poner acá. Y voy a poner este color naranjita, que es de L'Oreal. Lo voy a poner un poquito acá, donde tengo un poco más así como oscuro. Para neutralizar un poco, ese tono de la ojera. Ahora lo que voy a hacer es empezar, vamos a empezar acá con lo que es el corrector. Voy a empezar a difuminar bien el corrector. Ahí, muy bien. Así, esto. Hacemos así. Todo lo que es corrector. Primero difumino bien el corrector. Este corrector de Tarte es buenísimo. Cubre un montón. Y ahora, antes de difuminar el contour, lo que voy a hacer. Es poner un poco la base. Vamos a mezclar dos. Voy a usar esta de Chanel, pero como esta es muy clarita, le voy a poner un toque de esta más oscura. Es siempre la misma base. Esta, la Le Beige. La Touch de Tint, que es la que es 50% agua y 50% colorcito. La voy a mezclar con su brocha. Viene con su brocha. ¿Ven es así? La voy a mezclar. Viene con esta brochita. La voy a mezclar con su propia brocha. A ver cómo queda. Así. Sí, bien. Y la voy a empezar a colocar. Y acá sí. Vamos a empezar a colocar la base. Vamos a empezar a difuminar este contour. Y voy colocando. Esta base es muy, muy liviana. Pero como puse un corrector bastante intenso abajo. Voy a tener que poner más porque me quedé corta. Como puse un corrector tan, así como tan, tan pesado, digamos, tan cubritivo abajo. No pasa nada que la base sea liviana. Y ahí, y vamos a hacer así. Voy a poner la base. Acá hacemos así. Mientras difuminamos la base, como que ponemos todo junto, ¿no? Y queda como con un acabado súper, súper natural. ¿Ven? Queda mucho más natural que si lo hubiéramos puesto después. Ahora estoy poniendo lo que me queda de la base, acá en el dorso de la mano. Como les dije, es una base muy natural, muy linda. Ahí está. Bien. ¿Ven? La terminación queda muy natural. Esta base, además, es súper luminosa. Porque al tener 50 de agua y 50 de cobertura, o sea, es más cubritiva que la original de Chanel, que era agua pura. Pero así todo deja una consistencia muy, muy luminosa, muy linda. Bien, ahora vamos a ir a... Vamos a poner, a ver, déjame pensar. Sí, vamos a poner el polvo. Voy a usar este de Givenchy, que me encanta porque tiene una contextura súper livianita. El mío es en el tono 3, que es como levemente satinado, ¿no? Es un polvo súper lindo. La segunda parte viene como en cuatro colores que se mezcla. Voy a poner con esta brochita primero, que es bien así chiquita, acá. Para fijar la parte donde no quiero que brille. Y justamente lo pongo así como topicando, para que tome mejor. Vamos a hacer así, que no quede la raya, ¿vieron? De la base, que no queda nada lindo, que quede la raya. Vamos a meter así en el pelo, bien. Y ahora con una brocha grande, voy a tomar siempre el mismo polvo y voy a como darle el toque final. Para sellar todo. Ahora vamos a ir con este blush en crema. Pero antes de poner blush en crema, vamos a retocar un poco el bronceador. Este voy a usar. A ver, esperen que... Voy a buscar una brochita. Me había olvidado la brocha de bronce. Entonces voy a mezclar estos dos de arriba. Y vamos a poner así, como para reforzar a penitas. Esto que ya hicimos como en crema. Y con este pincelito así, lo que voy a hacer es poner un poco ahí, como para levantar. Ahora sí, vamos a ir al blush. Voy a poner... A ver, esperen que tengo acá un desorden. Bien. Ahora vamos a ir al blush. Entonces... Vamos a poner... Voy a usar este shower, en este tono, que es como un rosa oscuro. Y lo voy a aplicar con esta brocha, así. Voy a buscar una un poquito más compacta. Ahí, fui a buscar esta, me gusta más. Entonces vamos a aplicarlo así. Y subo... Ahora es como que... Esto se está usando un montón, estos colores así de rubor, como más fuertes, más chillones. Pero al aplicarlos, hacer un rubor en crema. Ven, el color es re fuerte, pero al ser en crema, queda como bastante tranquilo. Ven, si yo lo pongo acá, es bastante intenso. Pero al ponerlo, al ser en crema y aplicarlo así con la brochita, lo ponemos acá en la parte alta del pómulo y subimos. Y puede ir un poco así, como si estuviera tocada por el sol, ¿no? Que ahora se usa tanto así como para hacerlo como más natural. Subir por acá y poner un poquito así en la nariz. Ven, y parece que estuviéramos bronceaditas, más que un rubor, parece como un bronceado. Bien, ahora... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya pusimos el rubor. Bueno, ahora vamos a ir a... Vamos a pasar a los ojos, entonces. Voy a ir primero a las cejas. Bueno, como les decía, vamos a ir a las cejas. Las voy a peinar. Y ahora las voy a rellenar como quiero algo más bien natural. Las voy a rellenar con esta paletita de Bobbi Brown, que tengo estos dos tonos. Las voy a mezclar y voy a poner así un poquito donde tengo huequitos. Como para hacer algo un poco más sutil, más natural, ¿no? Que no quede algo tan... Súper cargado. Y después... Vuelvo a peinar. Lo mismo del otro lado. Soliciono los huecos. Vuelvo a peinar. Vamos a ir a los ojos. Voy a hacer esta sombra marrón en crema, que es así, de Givenchy. Voy a poner un poquito ahí. Y con una brochita de estas, así de pelo sintético, la voy a terminar de espumar. Ahí. Lo mismo del otro lado. Con una brochita de espumar. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre a mí un ojo me cuesta más que el otro. En general, este ojo, el izquierdo, me cuesta más que el derecho. No sé, todos los delineados, esas cosas, siempre en ese ojo me cuestan más. ¿Ustedes también tienen un ojo que les cuesta más que el otro o se maquillan los dos? Igual. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es, con una sombrita marrón. No, no voy a usar esta, voy a usar esta, voy a usar esta sombra, que es una sombra marrón. Puede ser una marrón. Esta es de Saint Laurent. Esta es una marrón cualquiera pueden usar. Y un pincelito limpio, lo que vamos a hacer es poner un poco más, así como para terminar como de... de blendear bien todo ahí en la unión, ¿no? En lo que es la profundidad. Esta sombra es así, ¿ven? Y tiene como un leve brillito, medio satiradito. Bueno, lo vamos a poner ahí. Lo vamos a usar para terminar... de mezclar y de marcar profundidad. Y ahora con este otro cepillito, porque me voy a traer el que corresponde, le vamos a poner un poquito abajo. Así, para cerrar el make-up en la parte de abajo también. A mí me gusta siempre abajo hacer así y unir un poco lo que hice arriba con lo que hice abajo. Bien. Y ahora por último vamos a poner con este lápiz marrón. Voy a poner un poco en la línea de agua de arriba. Y en la línea de agua de abajo. Ahí. Y vamos a fumar levemente. Pero lo que voy a hacer es, con un color marrón así más clarito... Esperen que voy a buscar otro cepillito. Les decía, con un cepillito así más chatito voy a tomar este marrón así más claro. Ese marrón un poquito más claro que el que pusieron arriba. Y vamos a poner abajo. Así, como para esfumar eso. Ahí. Y este mismo marrón lo puedo agarrar un poquito y pasarlo por acá. Como para terminar de... Blendear todo eso que había hecho arriba. ¿No? Como para terminar de unir ahí lo que es el corte en la profundidad del ojo. ¿Vieron? Entre la sombra. Y lo otro lo terminan de unificar ahí. Y también puedo tomar esta sombrita un poco más clara. Bueno, un poco más clara no, clarita. Y ponerla acá en el hueso de la ceja. Y bajar. Entonces ilumino un poco ahí. Y con este vuelvo como a mezclar todo. En este era un toque así. Si quieren lo hacen, si no lo pueden evitar. Es como un plus. Bien. Ahora sí. Habiendo hecho esto, ahora lo que hago es... Con un iluminador... ¡Ay! Voló todo el pincel. Un iluminador en crema. Voy a usar este de AP. Iluminar a penitas acá el lagrimal. Como para dar un poquito de luz ahí en el interior. Y me gusta como queda con justamente el iluminador en crema. Como que queda más natural. Y ahora sí, vamos a poner máscara de pestañas. Voy a usar esta de Saint Laurent. La Lash Clash. Que tiene este súper cepillazo. Y como que en dos minutos... Las pestañas quedan... Tupidas y... Como gigantes. Esta máscara es muy linda. Pero obviamente, si quieren una... Terminación más natural. Más make-up, no make-up. No es la máscara. Esta es una máscara que... Que parece que uno tuviera... No sé, que se hubiera puesto pestañas postizas. El efecto que deja. Porque enseguida es como que las hace... Más gruesas, más largas, más tupidas. Pero queda a ver la diferencia como un pestañón. No es la máscara para un look make-up, no make-up. Pero a mí esta máscara me encanta. Aparte a mí me gusta que las pestañas se noten. Que se nota que están maquilladas. Pero bueno, para un look natural... Tienen otras máscaras. Por ejemplo, esa de Lancome, que creo que fue la última que sacaron. Esa es más para un look make-up, no make-up. O para un look natural. Porque esa lo que hace es alargarlas. Pero quedan como mucho más naturales las pestañas. Con esa máscara. Entonces, según el look también que quieran. Es la máscara que eligen. Pero si lo que quieran es esto, ¿no? Que queden como... Tipo pestañas postizas. Esta es la máscara que tienen que usar. Ahí está. No me voy a poner abajo. Voy a poner solo arriba. Y ahora sí, vamos a los labios. Y en los labios lo que voy a hacer es... Voy a poner este delineador. Voy a delinear con este tono que es como... El 7... El... 90S Nude, se llama. De... ¿De qué es? De Rimmel, creo. Sí. Rimmel London. A ver dónde se los puedo mostrar. Es así. Es bastante tranqui. Es como casi un color labio. Entonces, vamos a delinear. Un poquito por arriba. Un poquito por arriba. Dentro del labio. De esa manera, les queda natural. Les queda como que es su labio más gordito. Si ustedes se salen también en los costados, van a quedar como un payaso. Se va a notar. Y en vez, solamente acá y arriba. Hay que salir un poquito. Salir es pintar un poquito por el borde en vez de pintar adentro. Pero después, en los costados, tienen que volver al borde del labio para que no quede... Para que quede natural y no se note que está forzado. Y ahora voy a usar este brillo. Es el número 119 de Chanel. Me encanta. Es un rosado también súper natural. Esta. ¡Gracias!